La segunda finalista es... Samantha Kennedy Sánchez, de Quito. Impone la banda la ingeniera Connie Jiménez, gobernadora de Los Ríos, Miss Ecuador 2016. Llega el momento cúlmine de esta velada. Dos nombres, una de ellas, la primera finalista y la que no mencione en ese momento, evidentemente será Miss Ecuador. La primera finalista será nuestra representante en el Miss International y la ganadora será Miss Ecuador Universo 2022. Queremos invitar al escenario a la vicealcaldesa de Quevedo, ingeniera Karina Miranda Casanova, acompañada de Valeria Gutiérrez, Miss Ecuador International 2021. De igual manera, invitamos al escenario a la señora María del Carmen de Aguayo, directora general de la organización Miss Ecuador y representante de la franquicia Miss Universo, para colocar la banda a la nueva soberana, acompañada de la señorita Susy Zacoto, Miss Ecuador 2021. De igual manera, el señor Omairo Bueno, representante de Oro Cash, entregará la corona a nuestra reina Susy Zacoto, para que sea la encargada de colocársela a Miss Ecuador 2022. Señoras y señores, primera finalista en esta noche, cuánta tensión, cuánta tensión, cuánta tensión. Primera finalista de la noche es la señorita Georgette Khalil Roa. Primera finalista, ubicamos los reconocimientos, bandas, a la primera finalista de la noche. Ubicamos, por favor, el reconocimiento a la primera finalista de la noche, por favor. Recibe la corona. Recibe su corona como Miss International, Georgette Khalil de Guayaquil, será quien nos represente en el certamen internacional realizado en Japón. Recibe la banda también, de la mano de la vicealcaldesa, que nos acompaña esta noche, ingeniera Karina Miranda Casanova. Felicidades. Nuestras felicitaciones, la foto para el recuerdo en esta noche memorable. Muchísimas gracias. Miss Ecuador International, nos representará en Japón. Dicho esto, señoras y señores, Miss Ecuador 2022 es Nayeli Alejandra González Ulloa. ¡De Esmeraldas! Ella es Miss Ecuador 2022, aquí en la ciudad del Río, en Quevedo, en Ecuador. Recibe la corona de parte de Miss Ecuador 2021, Susy Sakoto, con ustedes. Ecuador entero. Miss Ecuador 2022 realiza su primera pasarela como la soberana de nuestro país. Nuestra felicitación a Miss Ecuador, a que realice su primera pasarela oficial en este escenario, en la ciudad del Río. Esmeraldas se hace con la corona de la mujer más hermosa de nuestro país. Felicitaciones a Nayeli Alejandra González Ulloa, Miss Ecuador 2022. ¡Gracias!